¿Quién fue el que más te mató? Yo creo que tú. Gracias. Yo creo que tú. Gracias por estar aquí. O sea, gracias... Cuando me hablaste o me hablaron de tu parte... Sí. Cuando me querías invitar a Oculan, dije... ...por una p***, una p***, una p***, una p*** carretera o algo así. ¿Sabes qué pasa? Ahorita les voy a contar mi experiencia, pero gracias por la oportunidad. No, no, no. Fíjate que cuando te quería escribir para llevarte, mucha gente me dijo que no te invitara, que era darte un lugar y bla, 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 y el ego y no sé qué. Y dije, aquí no hay ningún tema de ego, aquí no hay ningún tema de orgullo y, al final, si no hay cola que te pisen, qué mejor que podamos inspirar a gente. Qué mejor que Gustavo, que al final tiene una plataforma súper importante, que Diario está comunicando cosas, pueda ver que sí existen las buenas acciones. Punto. Hasta ahí. Y fue muy bonito, fue muy bonito haberte llevado. A mí eso me sorprendió mucho. Le voy a contar a la gente. Por favor. Y están los videos ahí. Sí, quiero saber qué pensabas antes de ir. Llegué a una casa oficina en San Pedro de los Pinos, ahí por Los Pinos. Entonces, eran las seis de la mañana de un sábado y estaba esta chica güera Pando. Pambo. Pambo. Estaba ahí muy participativa. Estabas tú. Había unos arquitectos que me empezaron a enseñar. Y dice, pues, eso es un chorro. Me están enseñando una maqueta. O sea, quieren que ver una maqueta o qué. Y de ahí agarramos carretera, llegamos allá, y la gente te saludaba a todas. Se acercaba a la señora y te daban un beso. Te daban las gracias. Y jugabas fútbol con los niños. Entonces, dije, no pueden ser extras. O sea, el niño no puede ser extra, el que está jugando fútbol. Y la señora que viene a darle un beso sabe que no es actriz. O sea, y la... Y lo empecé a ver. Y empecé a ver cómo iba creciendo, creciendo. Y la cara de la gente de alegría y de agradecimiento hacia ti y hacia tu movimiento. Yo te lo dije ese día. Y luego dije después en la televisión, me encanta que me hayan cerrado el hocico con esa gran acción. Quiero que sepas que... en verdad no me lo tomé nunca personal. Lo podemos completamente dejar atrás. Hay mucha gente que dice que esa fue la novatada que me hicieron los medios. Yo nunca había interactuado. Y también se entiende que cada quien hace su chamba. Claro. Cada quien hace su chamba. Pero me da mucho gusto que te hice el tiempo de ir. Porque muchos periodistas no han ido. Y tú ya fuiste. Yo les recomiendo que vayan, porque es un asunto integral, un 360, con sus altas, sus bajas, sus pros, sus contras y demás. Pero ahí empezaron a ser desde los ladrillos o de... para la construcción de las casas. Y aparte, la gente llegaba y te decía, oye, es que yo quiero la sala un poquito más chiquita para que la recámara sea más grande. Entonces... Juanpa estaba anotando que había que hacer la pared más para acá. Los arquitectos. O sea, está todo eso. Está padrísimo eso, ¿no? Sí, fue... O sea, te debes de sentir sumamente contento. No sé si orgulloso, me dan ganas hasta de llorar cuando lo recuerdo, porque 47 familias mexicanas volvieron a tener casa por algo que tú hiciste, un movimiento que tú arrancaste. Creo que es importante saber que fue un trabajo en equipo. Sí, claro. Fue muchísima gente. Nada se hace gratis. Muchísima gente, muchísisima gente. Y creo que lo más bonito durante este proceso es justo saber que... que por las personas por lo cual lo hicimos, están contentas, están satisfechas. Y al final creo que siempre regresar a las familias y vivir lo que tú viviste. Ir a Cuilan, ver las casas, estar con las familias, echarte un tracoyito. Pero hacer todo eso ayudaba a que el ruido, y no solo tú, porque como se empezó a hacer una bola de nieve, se pudiera como apagar. Se despresurizara. Se despresurizara porque te acuerdas cuál era el motivo real, cuál era el motivo por lo cual lo estabas haciendo, que era la comunidad. ¿No? Mira, afortunadamente hay un cuate como tú, y ojalá hubiera más Juanpa Zuritas, que utilizasen su liderazgo para hacer cosas en pro de México. México necesita por muchos lados de muchas cosas. Tú no eres el gobierno para hacerlo. Pero dentro de tus alcances, tengo que reconocer que eres a toda madre. O sea, la neta. O sea, y lo que hicieron tú y tu equipo ahí en Cuilan, que yo fui testigo, a partir de ese momento, casi casi yo, yo como el indio Tizoc, agarro la piedra y le voy a pegar al indio en el hocico para que no anden diciendo tarugadas. O sea, porque lo están haciendo muy bien. Y se entregaron ya las 47 casas. Ya, ya hace un año y medio terminamos la misión. Y ahora que viste tú el documental, porque ya lo viste. Fotos. ¿Qué ya se estrena en Amazon? El 16 de septiembre. Se llama 1314 el reto de ayudar por Prime Video. Pero tú que ya lo viste y recordar ese momento cuando estabas haciendo la crítica al proyecto. Ahora que ya viste qué pasó por dentro. Sí, 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 sí. Me dio un poco de penita, la neta, cuando me vi. O sea, y después, ustedes lo van a ver, ojalá lo vean. Hay una parte donde te topas, te topas con pared y ya no hay para adelante, ya no hay manera de seguir el proyecto. ¿Y cómo lo resuelve? Bueno, pero no se los quiero... Espolear. ¿Cómo dicen los chavos? Espolear. Espolear. O sea, no se los quiero adelantar. Me encantó, me encantó todo. Las sonrisas, las personas, la alegría. Y es que por ahí dicen que Roma nos hizo en un día. Sí. En una semana. Y cuando alguien hace una construcción, te das cuenta que siempre se retrasa, se retrasa, y sale más caro, y sale más caro. Y aquí hacer 47 construcciones no fue fácil. Y aparte, con broncas también políticas, porque no le podías hacer las casas a todo el pueblo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se eligió la gente? Buena pregunta. La misma gente. Era súper importante. Justo en el documental lo comentamos. Era bien importante que nosotros no fuéramos ni quienes diseñaran ni quienes eligieran. Porque eso no es justo y no es real. Hay que escuchar a la gente. Tú no puedes pretender que sabes lo que la gente necesita, por más de que vengas de un lugar con privilegio, ¿sabes? Y fue bien bonito porque salió un censo comunitario. Se juntaron a todas las familias. Ellos mismos decidieron cuáles iban a ser las características a tomar, ¿no? Que si es una mamá soltera, alguien de tercera edad. Y la misma gente de la comunidad fue eligiendo a quién se le iba construyendo la casa. Al igual que las familias eligieron su diseño. Fue un proyecto que fue de ellos. Y eso está bien bonito. Y, de hecho, en la premiere que ahí te veré. Pero, bueno, no me la pierdo bajo ninguna circunstancia. Ahí podrás conocer algunos. Van a venir algunos de la comunidad. Qué chido. ¿Qué viene para ti? Digo, porque aparte de que ya hiciste esto, hiciste lo de Somalia, lo Somalia, hiciste esto. Pero la vida tiene que continuar y tienes que seguir tú por el lado del entretenimiento, que es una parte importantísima para la vida. O sea, yo veo y a veces hasta yo me clavo. Hasta yo ya dejo de ver la tele por estar viendo, suipeando los videos que hay en las redes, que son sumamente divertidos y entretenidos. ¿Qué viene para ti, Juan? ¿A dónde llevas tu carrera? En este momento estoy muy agradecido y muy contento con el momento que se está viviendo con el cierre de esta odisea. Tener esta plática contigo después de lo que ha pasado, me parece como un ciclo bien bonito que estamos cerrando. O sea, ¿sabes qué? Es un asunto de caballeros y eso está bien padre. O sea, porque que hayas tenido tú la madurez a los 21 años de decir el cuate me está poniendo una mierda en Televisión Nacional y lo voy a llevar yo para allá. Gracias, muchas gracias. No, te lo agradezco a ti. Y estoy bien emocionado de seguir contando historias. Ojalá que 1314 sea la primera de muchas. Ojalá que pueda ayudar a los nuevos creadores de contenido a producir cosas más grandes. Pero ahora estoy muy contento con esta etapa de cerrar este ciclo y de compartirle al mundo que te avientes a la inexperiencia. Que lo que realmente importa es que tengas toda la intención, que realmente lo que importa es que no tire la toalla. Porque pese a todo, siempre va a valer la pena hacer lo correcto. Y eso es lo que estoy realmente viviendo ahora y disfrutando ahora. Te quiero agradecer mucho porque fuiste, porque me invitaste, porque estamos teniendo esta conversación. Gracias a ti. Yo, cuando empecé en esta televisora hace algunos años, yo les decía que les quede claro que yo hago televisión, yo no hago redes sociales. A mí no me metan en sus redes sociales. Ahora le dedico más tiempo a las redes sociales. La fuerza de los creadores de contenido del pueblo y de los jóvenes a través de las redes sociales es algo que me tiene entre impactado y asustado. Y la forma en que se puede replicar, reproducir y hacer fuerte algo a través de las redes sociales es único, que ningún otro medio lo tenemos. Es más, hay tantos eventos que se llenan de cientos, de miles de personas a través de las redes sociales y yo no me entero nunca. O sea, ¿cómo se enteraron? No, pues que en el Instagram, que en el TikTok, que en esto. O sea, creo que es una tendencia generalizada de un crecimiento de los jóvenes. Y la próxima vez que veas a alguien buscando hacer una buena acción, ¿qué harías? ¿Dudar o apoyar? Investigar, primero investigar. Y por supuesto que apoyar. Me gusta apoyar y me gusta ver esa sonrisa y esa cara de... Qué ch*** quedó. ¿Y te gustaría a ti hacer algo así con tu plataforma? Claro, por supuesto. ¿Hacer...? Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Siento que todos podemos jugar nuestra parte y hacer algo así con tu plataforma. y creo que lo importante... Creo que podemos cerrar un círculo importante. No se trata tanto del impacto que puedas hacer a través de tu ayuda, sino que tengas la intención. Creo que eso es lo más chido. Que todos veamos como todos los días podemos hacer pequeños cambios y creo que ahí está el verdadero valor. Y te agradezco mucho que me hayas invitado y que hayamos charlado de todo esto. Ha estado bien padre. Oye, hace ratito dijiste, vienen nuevas generaciones a las cuales quiero apoyar. ¿Qué pasa cuando vienen generaciones, no sé si pisando los talones, pero echándole ganas y haciendo cosas padres también en redes sociales más chiquitos que tú? Es precioso. Es bien bonito saber que lo que accidentalmente fui parte de y muchos otros creadores en ese momento, hoy es una puerta abierta para todos ellos y que están además rompiendo paradigmas también. Cada vez avanzan más rápido, cada vez logran cosas más rápido. Y es bien bonito poder haber aportado mi granito de arena a la historia de los creadores de contenido. Y justo con la productora, Arco, quiero ver formas en las cuales puedo ayudar a estos nuevos creadores a producir sus películas, sus documentales, sus ideas y creer en ellos, porque todavía hay una generación que cuestiona a estas nuevas generaciones y al contrario, creo que hay mucho talento, creo que hay gente muy inteligente y creo que van a ser cosas que nadie va a ver venir. Oye, hoy por hoy de los dos creadores, tú, aparte, eres un tanto un headhunter porque tienes una casa productora y tienes que estar al pendiente de quiénes vienen empujando fuerte, quiénes pueden ser sucesores y quiénes pueden ser aliados y demás. ¿Quiénes te gustan de los nuevos chavos? Ah, es una buena pregunta. Mira, acabo de aventar a esta Domelipa de Paracaídas. Es una tiktoker muy linda. Creo que Kenya Oz, no es que sea nueva, pero tuvo un surgimiento ahí padre, está haciendo cosas también muy lindas. Híjole, hay tantos. Pero yo creo que ahí te encerré a varios de los que están haciendo cosas chidas y hay muchos más. ¿Y trabajarías con ellos o has trabajado con ellos? Con algunos ya he trabajado, con algunos no, todavía con la mayoría sí. Y creo que a todos ellos los conozco. Bueno, no, Alexis no lo... Alexis Oman, Alexis Oman. Alguien sabe aquí cómo se llaman, ¿no? Oye, y luego hay también hay unos de generación más grande que tú que ya oigo que les dicen, papá, es que esos son de la old school, de la old school. ¿Quién? El whatever tomorrow. Ese es un chamaco. ¿Cómo va a ser de la old school? No. O sea, pero si es una generación más grande que tú, por ejemplo, ¿no? Whatever es el pionero. Sí, yo sé. Whatever es el número uno. Whatever fue el primero en abrir la puerta y todos los demás vamos intentando abriendo más y más y más y más. Y Whatever es alguien que yo quiero decir, va a tener el respeto de todos los creadores hasta la muerte. O sea, yo crecí viendo videos de whatever tomorrow, ¿no? Y es parte de las inspiraciones por las cuales estoy aquí. Y está chido saber que ahora hay gente que creció viendo mis videos, que ya tienen 20 y están creando contenido. Pero sí se puede notar la diferencia en el tipo de creador. Whatever estaba como en la primera ola. Yo te puedo decir que eso parte de la segunda o de la tercera, tal vez. Y TikTok trae a todo una nueva ola. TikTok está tremendamente fuerte. Está... ¿Te gusta? Mucho. ¿Tú ves TikTok? Lo veo mucho. ¿Has bailado en TikTok? No. Bueno, sí. Una vez hice el ridículo con mi hijo. P***, soy malísimo. Tengo dos pies izquierdos. ¿Qué edad tiene tu hijo? Veinte años. Veinte años. ¿Sabes de quién? He estudiado con Mau Botero toda la vida. Desde preescolar. Sí, sí, sí. Y ahora mira, Eno es aquí. E, E, Eno... Vaya travesía que hemos vivido, ¿eh? Tú y yo tenemos una pequeña... Afortunadamente. ...telenovela. Oye... ¿Bailas la Macarena hablando de bailar? Si bailo la Macarena, si me enseñas el paso, si tú me enseñas el paso, yo lo bailo. Oye, tu novia se llama Macarena, ¿no? ¿Todo es lo correcto? ¿Mi novia? Sí. ¿Se llama Macarena? No se llama Macarena. ¿Tengo una novia? Sí, según yo sí, ¿no? Sí. ¿Estás contento? Sí, muy contento. ¡Qué padre! Muy contento. ¿Cómo te ves dentro de 10, 26 a los 30? No tengo la menor idea, Gustavo. No tengo la menor idea. Creo que he aprendido en esta travesía que llevo haciendo los nueve años que mientras uno esté enfocado en dar el 100% hoy, para qué te preocupas del mañana, ¿no? Pero si pudiera soñar, si te puede decir qué me gustaría estar haciendo, es estar produciendo a niveles más grandes y estar produciendo historias donde tal vez no esté yo, donde tal vez yo cuente la historia de alguien más y ayude a dirigir o ayude a producirla, o que esté haciendo una película de comedia. Creo que vienen muchas cosas tanto detrás como frente de la cámara y quiero seguir entreteniendo y también quiero ser un puente para los que vienen atrás, para que lleguen más rápido a donde yo estoy y que incluso me rebasen. Las superen. Y sabes que cultura que no se transmite no es cultura y esa es una neocultura del entretenimiento que se llama las redes sociales y el contenido, porque todo el mundo subimos contenido, pero no todo el mundo triunfa con su contenido. Sí, es verdad. Al igual que hay muchos periodistas o hay mucha gente que hace tele y no todo el mundo triunfa con eso, no recae en la persona y en lo que quieras transmitir. 5% de inspiración, 95%. Transpiración. Juanpa, gracias. Al contrario, Gustavo Adolfo. Él es. Muchas, muchas gracias. Gracias, mi rey. En serio, qué placer aprender de las nuevas generaciones. Muchísimas gracias por... Qué padre aprender y llegar y decir, la reggae la razón la tiene. Eso requiere mucha humildad y yo siempre te lo voy a aplaudir. Te agradezco tu tiempo. Nos vemos en la premiere. Esta es tu casa y hasta siempre. Y me gustaría hacer una invitación a toda la gente que nos ve. 13-14. Para que no se pierdan este 16 de septiembre el documental 13-14, el reto de ayudar, exclusivamente por Prime Video. Es una odisea muy ruda, muy linda y que creo que va a traer mucha conversación y creo que cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Verdad, mi Juanpa. Él es el señor Juanpa Zurita. Yo soy Gustavo Adolfo Infantez. Dios nos presta vida y usted. Su amable presencia. Próxima semana mismo, hora del mismo canal. Tenemos otro minuto que cambió mi estilo. Muy buenas noches. Muchas, muchas gracias. ¡Bravo! Muy bueno, ¿eh?